Mami, ya estoy en el avión, ¿tú estás lista? Ready, papi, yo estoy puesta. Tanita, crazy wreck. Oye, nana. Voy por ti, ya estoy aquí, voy por ti, ya estoy aquí. Presente. Vente llama, no te engañas, dajase bien, te haces feliz. Vente llama, no te engañas, dajase bien, te haces feliz. Avanza ya, que no hay más nada. Nadita. Ven pa' acá, no aguanto más. Necesito de tus besos, de tu cuerpo y tu maldad. Desespera, desespera y alimenta mi ansiedad. Hoy yo estoy pa' hacer eso. Sí. Estoy pa' hacer eso, pa' fumar y pa' hacer eso. Pa' hacer eso, pa' beber en ese eso. Yo te invito, dime si tú estás pa' eso. Si estás pa' eso. No hable más y avanza ya, pa' meternos en un canal. Y temblarle a mis amigas que están locas por fiestas. Tengo un combo que está puesto, dime si tú vas atrás. Ay, yo, la niña tiene antojo. Ah. Pero si yo la trajo, si yo la cojo, le doy con el gajo, yo la despojo. Ay, papi, no especule más, dame cañi, ven pa' acá. Me tiene desespera con todo ese bla, bla, bla. Saca el rifle y mete mano, pa' creer en ti, mi hermano. Como, mami, estoy aterrizando. Ya tu tira está llegando. Ay, papi, ya que estás aquí, dame lo que te pedí. Coge agua, coge más, lo que tú estás sofocada. Papi, dame pirulí, comete tú mi maní. Mami, coge la tira, coge leña, goma, da. Sí, ya que estás aquí, dame lo que te pedí. Coge agua, coge más, lo que tú estás sofocada. Papi, dame pirulí, comete tú mi maní. Mami, coge la tira, coge leña, goma, da. Oye, estoy pa' hacer eso. Sí. Estoy pa' hacer eso, pa' fumar y pa' hacer eso. Pa' hacer eso, pa' beber en exceso. Yo te invito, dime si tú estás pa' eso. Si estás pa' eso, bebé. La verdad, crazy la disparo. Tío. Don Inconito. Adrila Crazy. Y yo, el diamante chileco. Esto es todo para uno. Esto es bueno para todos. Eso es para eso. Lo que yo estoy conmigo es que si tú caminas vuelvo con. Hoy yo estoy pa' hacer eso. Estoy pa' hacer eso, pa' fumar y pa' hacer eso. Pa' fumar y pa' hacer eso, pa' beber en exceso. Hasta drile. Yo te invito, dime si tú estás pa' eso. Si estás pa' eso. Dale, maia, avanza ya. Pa' meternos en un canal. Y temblarle a mis amigas que están locas por fiestas. Tengo un combo que está puesto, dime si tú hasta atrás. Hoy pide que estás aquí, dame lo que te pedí. Coge agua, coge más, lo que tú estás sofocada. Papi, dame el pirulico, mete tú mi maní. Amigo, el atadrago, el leña gomata. Hoy yo estoy pa' hacer eso. Sí. Estoy pa' hacer eso, pa' fumar y pa' hacer eso. Pa' fumeta. Pa' hacer eso, pa' beber en exceso. Yo te invito, dime si tú estás pa' eso. Si estás pa' eso, wey. Yo soy cubano americano.